¡Suscríbete al canal! Y había otras personas que sí lo decían como que en realidad tú puedes ir adelante, hay tratamientos, pero siempre hay como que gente que lo tomaba como chiste, otros los tomaban como que bien, no sé, fue una experiencia bastante rara. Lo que me impactó demasiado fue cuando la gente empezó a bajarse del carro, o sea, se estacionaban para darme un abrazo, o sea, jamás pensé que eso iba a ocurrir, nunca me lo imaginé ni me lo crucé por la mente. La que me impactó fue la que hubo un chico, todo tatuado él. Y me veía, me veía, y luego hubo un momento en que se estacionó, bajó del carro, me abrazó y me dijo, tú puedes, sigue adelante. Y yo me quedé como que no puede ser, o sea, no lo veía venir, de verdad. Me dio ganas de llorar, hubo un momento en que sí me daba ganas de llorar porque sí me metí en el personaje como que, pana, es que te da un sentimiento, o sea, cuando las personas te abrazan, hay una mezcla de emociones, bueno, así lo sentí yo. La mayoría de las personas que me abrazaron, yo creo que un 25 o 30% de las personas fueron venezolanos, colombianos y el resto fue ecuatorianos. ¿Qué te dijo la señora que se bajó de la camioneta? Me dijo, Dios te bendiga, se bajó contenta, me abrazó, te juro que yo pensaba que iba a llorar, te lo juro que, o sea, cuando me abrazó se le hubieron los ojos y yo me quedé ahí que, pana, no llores, no llores, no llores. Música 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 Música